Hola a todos, buenos días. Esta es la nueva aplicación de la empresa para cotizaciones de hoteles y otros servicios. Hoteles para mercado local de Colonial Tour & Travel. Esta aplicación está basada en Microsoft Access y está conectada directamente a nuestra base de datos online. Obviamente tienen que tener internet para que pueda funcionar, porque todos los datos los extrae desde nuestra base de datos online, o sea desde nuestro website. Todos los precios que ustedes van a ver aquí es prácticamente lo mismo que tenemos en nuestro website. Lo único que es mucho más rápido tener esta aplicación en la computadora en caso de que tengamos algunos clientes o que nos llamen, nos ahorra un tiempo preciosísimo. Entonces está basado también en las necesidades de los clientes. Hay diferentes tipos de necesidades de, por ejemplo, un cliente no tiene fechas específicas, hay clientes que tienen las fechas específicas y la cantidad de habitaciones. Y todo esto lo podemos resolver rápidamente con este sistema. Es muy fácil, muy sencillo, por ejemplo, aquí solamente tenemos que seleccionar los hoteles, suponiendo que un cliente lo tengamos al teléfono ahora y nos diga, mira, yo quiero ir del, vamos a ver, del 10 de junio al 17 de junio, 7 noches. Del 10 de junio al 17 de junio en hoteles en Punta Cana. Vamos a seleccionarle aquí, estos son todos los hoteles que están en nuestra base de datos para mercado local que están al día. O sea, todo lo que tenemos aquí son hoteles ya que tienen sus precios y están prácticamente actualizados. Vamos a seleccionar el hotel Bávaro, Bahía Príncipe Bávaro. Aquí nos va a desplegar nuestro tarifario para este hotel en los diferentes tipos de habitaciones. Aquí vemos que están las fechas ordenadas del 1 de mayo al 15 de junio. Y estos son los precios por habitación, en habitación doble, en habitación sencilla, en habitación triple, como tiene una capacidad de tres personas, obviamente no hay cuádruple. Y niños, y esta es la edad de los niños, la edad de los niños para este hotel. Ok, el cliente tiene entonces del 10 de julio al 17 de julio, 7 noches. Y él nos pide un habitación, no sé, aquí podemos poner la cantidad de habitación que sean, hasta un millón de habitaciones. Pero vamos a poner que el cliente nos pide cinco habitaciones dobles, dos habitaciones sencillas y una habitación triple. Quizás, vamos a ver, que tenga un niño, una de las habitaciones con dos niños. Le damos a calcular y aquí nos va a arrojar inmediatamente, no sé si se dieron cuenta la rapidez. Nos va a arrojar el total de las cinco habitaciones dobles aquí, el total de las sencillas, el total de las triples, como no seleccionamos cuádruples, pero tampoco hay cero cuádruples, el total de los niños. Y aquí nos está arrojando el total de lo que el cliente pagaría por este hotel. Vamos a guardar esta cotización en esta casilla de cotizaciones para buscar otros hoteles y luego hacer una sola cotización, un solo documento. Hay clientes, bueno, que nosotros, porque son repeaters o que son clientes que tienen un grupo importante, bueno, le vamos a honrar un descuento. Suponemos que le demos un 4% o un 3%, no se pasen de contento tampoco con los descuentos. Bueno, le estamos dando un 4%, aquí tenemos el total del hotel menos el 4%. Vamos a salvar esta cotización en la casilla de verificación aquí. Entonces, vamos a buscar otro hotel que el cliente quiere, vamos a ver Bahía Príncipe, Ámbar Green. Le damos a calcular, ven que está todo en cero y en blanco aquí, es porque no hemos calculado. Le damos a calcular aquí, ¿qué me dice? El Bahía Príncipe, Ámbar Green no permite niños en esta habitación. Bueno, vamos a quitar los niños, es cierto, porque ven aquí que los niños están en cero. Le damos a cero y volvemos a calcular y salvamos esta cotización. El cliente nos pide ahora el Barceló Bávaro Vich, pero él dice, bueno, en el Barceló vamos a cambiarle las habitaciones sencillas. Le damos aquí, aquí tenemos el total, todos los totales, aquí viene ya con el descuento incluido, porque lo habíamos dejado puesto por default. Lo podemos simplemente mover aquí. Le damos a salvar y suponiendo que haya un apartamento, él también quiere un apartamento en, vamos a cotizarle un apartamento en Constanza, este alto cerro, Villas. ¿Qué pasa con los apartamentos? Los precios son por apartamentos, o por villas, o por locación, no por habitación, ni por persona por noche, ni nada de eso. Al seleccionar el alto cerro Villas, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, las estándar, la suite y las villas. Fíjense que si yo selecciono, aquí hay villas de una, de dos y de tres habitaciones. Si yo seleccionara, por ejemplo, la estándar, me va a dar este precio por habitación por noche. Le doy a seleccionar estándar, pero si es una villa que voy a seleccionar, aquí simplemente me aparece villa de una habitación. Estos son cantidades de villa que voy a pedir, o sea, cinco villas. Vamos a ponerle que él quiera ocho villas. Le damos a OK y aquí me va a dar el total de las ocho villas en el alto cerro. Aquí tenemos ya cinco hoteles, podrían ser hasta seis. Y vamos a entrar entonces a la cotización. Suponiendo que el cliente se llame Juan Pérez. Aquí se llama el señor Juan Pérez. Imaginemos que el señor Juan Pérez pertenece a una compañía. Esto no es un campo obligatorio. Hay clientes que son particulares, la mayoría son particulares, pero hay clientes que nos contactan a través de una compañía. Le ponemos el nombre de su compañía. Juan y Co, por ejemplo. Aquí ponemos el teléfono del cliente. 885555. Y ponemos un email del cliente aquí. Aquí vamos a poner la fecha límite para esta cotización. Todas las cotizaciones tienen una fecha de caducidad. Estos son unos campos que son modificables. Por ejemplo, la nota al pie de la cotización. Por default va a aparecer siempre esto. Esta cotización tiene un descuento aplicado. Todos los impuestos están incluidos. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Y aquí va a aparecer lo que el cliente va a recibir en el cuerpo del email. Porque la cotización va a llegarle anexa a su email. Verán aquí como aparece Nicauli Marte. Nicauli Marte está por default en la oficina de Santo Domingo. Por eso yo selecciono, por ejemplo, la oficina de Boca Chica. En la oficina de Boca Chica me aparece Sterling con el nombre de la sucursal de Boca Chica y con su email. Que es desde donde van a salir todos los documentos. Dependiendo de quién, de qué yo seleccione aquí. Vamos a poner, por ejemplo, a Kirsi. Kirsi Olivo, verán. Ven cómo cambia aquí todo. Y también aquí lo puedo modificar. No sé, ponerle alguna nota a X que querramos enviarle al cliente. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a entrar entonces a la cotización. Aquí tenemos la cotización ya generada. Como ustedes ven, señor Juan y Co. Juan Pérez, Santo Domingo, República Dominicana. Esta es con su teléfono. Y aquí tenemos la cotización con un número incremental. Que se va a generar automáticamente cada vez que no es repetible. Ese número aparecerá diferente cada vez que enviamos una cotización. Aquí entonces están todos los hoteles. Como verán, aquí hay hoteles en pesos y hay un hotel en dólar. Aquí entonces en el total al final tenemos. Tenemos el total de la parte en pesos y el total de la parte en dólar. O sea, eso es para evitar confusiones con el cliente de que pueda, que por la tasa de cambio no se puede, no es muy bueno manejar la tasa de cambio a través de los sistemas. Si no, ponérselo aparte. O sea, y luego cuando el cliente vaya a pagar, pues se hace la tasa de cambio en dólares o en pesos, como sea que lo querramos manejar. Aquí tenemos la nota al pie de lo que vimos aquí en la cotización, en esta área. Y aquí el saludo de quien está enviando, que en este caso es Kirsi, Kirsi Olivo, con sus datos aquí. Pero ok, y ahora que hacemos nosotros con esa cotización. Aquí tenemos cinco herramientas. Estas herramientas están, por ejemplo, la de guardar PDF directo. No tenemos que seleccionar una carpeta. El sistema va a crear inmediatamente una carpeta en el disco C, que se va a llamar C2.PDF. Y es ahí donde la vamos a buscar. Él la crea inmediatamente. Si no la tienes. Si la tienes, bueno, pues te lo va a guardar la carpeta allí. Le damos ahí a guardar. Y aquí vamos a ver. Así se va a guardar la carpeta. Fíjense aquí en el, aquí en C2.PDF. Vamos a buscarla, señor Juan Pérez. Y la fecha de hoy. En el documento llamado CPDF, que luego lo podemos hacer un shortcut a nuestro, a nuestra, a nuestro desktop para tenerlo más fácil ahí. Juan Pérez, aquí tenemos, esos son varios ejemplos, varias pruebas que hemos hecho. Esta es la cotización que se van guardando en este documento. En caso de que algún día tengamos que buscarla para reenviársela al cliente de nuevo o para chequear cualquier cosa. Que es, aquí nos informa también el sistema que el archivo fue guardado como Juan Pérez PDF en la carpeta C2.1.backslash.pdf Con esta herramienta es muy importante porque se usa para personas inclusive que no tengan ningún tipo de email. Por ejemplo, hay personas dentro de nuestra compañía que tienen, que no tienen el Outlook. Y con este botón, dándole aquí, él se va a enviar inmediatamente, automáticamente, que no vamos a ver el proceso. Pero va a llegar con el cuerpo del email, con todos los datos y esta carpeta, perdón, esta cotización le va a llegar como anexo a este señor. Vamos a darle aquí. Él me está diciendo que está enviando la cotización por email a juanpérez.gmail.com Y ahora termino y me dice, la cotización se envió correctamente al email a juanpérez.com y guardada en el carpeta CPDF. Todo lo que hagamos se va a guardar en la carpeta. Esto es para, para, guardando las copias de seguridad, por si acaso la necesitamos como anteriormente les había dicho. Entonces, esta es para enviarla como PDF, como Outlook, lo que tenemos en Microsoft Outlook. Va a hacer lo mismo, va a generar esta, esta cotización, la va a poner como un archivo anexo y luego nos va a presentar la forma para enviarlo. Lo vamos a ver, le doy aquí, ya la está guardando y también aquí la tiene como el archivo anexo, señor Juan Pérez. Vamos a ver. Ven, aquí tiene Juan Pérez. Aquí tenemos el email de Juan Pérez a quien se va a enviar. Corporativo 4 se le va a enviar también. Ella misma va a recibir una copia de lo que le envió a este señor, a nuestro cliente Juan Pérez. Y aquí aparecen los datos de Kirsi Olivo. O sea, prácticamente el programa te ahorra hacer todo. Simplemente hay que poner el nombre y el email del cliente, más nada. Luego le vamos a dar aquí, no le voy a dar enviar porque no sé quién es Juan Pérez y no sé si existe ese email. Y no es bueno estar haciendo esas cosas tampoco. Entonces, ¿qué otras opciones más tenemos? Aquí tenemos otros formatos. Bueno, en caso de que querramos guardar este documento en otra carpeta que tengamos nosotros en nuestro sistema, guardando nuestro PDF y no queremos guardarla en el que se guarda por default, que es c.pdf, le damos aquí, le damos por ejemplo guardar como pdf y seleccionamos la carpeta que nosotros querramos. Vamos a guardarla por ejemplo en el desktop, le damos ahí, le cambiamos el nombre, bla 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 bla, punto pdf. Y la guardamos como bla 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 pdf. Y ahí la tenemos guardada. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Tenemos a imprimir. Es muy sencillo, le damos allí, a imprimir, seleccionamos nuestra impresora aquí, le damos a imprimir, y ya se va a imprimir, va a salir el documento así tal cual está aquí en la pantalla que ustedes tienen ahí. Pero aquí no ha terminado todo, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Hay otros clientes que no tienen una fecha precisa, que no tienen tampoco un hotel, simplemente quieren una cotización para, digamos, para junio. Quiero una cotización para junio, dame varias alternativas de hoteles. Excelente, yo se lo envío ahora mismo, vamos a ver. Aquí tenemos cotizaciones en listas. Las cotizaciones en listas, suponiendo que el cliente nos pida, bueno, dame hoteles en la romana, todos los hoteles en la romana, y yo quiero la cotización para, digamos, para julio, del 01-07-18, vamos a seleccionar aquí todo el mes de julio, el 31-07-18. Aquí tenemos otros filtros, porque no vamos a enviarle prácticamente todos los hoteles que quiera el cliente. El cliente quizás quiera apartamentos nada más, pues seleccionamos aquí villas y apartamentos en la romana. Le damos aquí individual. ¿Qué pasa? Este tipo de reportes en individuales son clientes que no le vamos a ofrecer ningún descuento, ningún tipo de descuento, por ejemplo, es una habitación sola, quizás son dos habitaciones o tres, y no es un cliente repeater, y nada, es un cliente normal que le vamos a hacer una cotización. Vamos a darle aquí para que se genere el reporte, y dice que en la romana no tenemos ningunos apartamentos. Si vamos a seleccionar los hoteles, vamos a ver, aquí sí, tenemos hoteles, todos los hoteles y resort en la romana. Fíjense, fíjense que en este tipo de reportes en listas, tiene algo importante, y es que todos los hoteles tienen un link que está enlazado con nuestro website. Por ejemplo, el cliente quiere, está viendo este hotel, le gusta esta cotización, y dice, bueno, como Colonial no me envío informaciones, vamos a ver qué tenemos, qué es ese Village Collection Canoa Resort. Aquí le aparece toda la información de nuestra página, en nuestro website. Es además importante porque por aquí también generamos parte de tráfico de la página, aunque no la necesitamos porque la página está bien colocada mercadológicamente hablando en nuestro website. Pero es importante sí que los clientes tengan toda la información posible. Y esa es la mejor manera, colocarle el link de nuestro website propio de la empresa. Entonces, este reporte, por ejemplo, fíjense que los precios, hoteles de mercado local para Juan Pérez, los precios por habitación por noche. Aquí tenemos que la validez de los periodos del 16 de junio al 20 de agosto, fíjense que nosotros pedimos aquí julio, y él me está dando los precios del rango de fechas donde está ese periodo que yo pedí. Junio a agosto son 16 mil pesos en doble, en sencilla 12 mil pesos, y en triple 22 mil 800 por habitación. Vean cómo tenemos este documento aquí. Y aquí tenemos las mismas herramientas, guardar en PDF, enviar por PDF ahora y salvar. Esto es para las personas que no tienen Outlook, y este es para enviarlo por Outlook. Fíjense cómo esto lo envía por Outlook. Vamos a ver. Él va a guardar todo el documento. Y aquí tenemos, estimado señor Juan Pérez, luego de un cordial saludo, anexo a nuestro catálogo de hoteles requerido. En espera de su amable comentario, le saluda atentamente a Nicauli Marte. Bueno, ¿por qué Nicauli Marte? Porque estaba, o sea, había seleccionado, o estaba por default la página principal de Santo Domingo. Bueno, vamos a ver entonces otras opciones. Seleccioname solamente hoteles en la romana que sean para, aquí no hay, no hay hoteles solo para adultos. Sí, hay hoteles para dos personas. Sí, hay un hotel que es la habitación estándar del Viva, que solamente toma dos personas. Podemos seleccionar lo que querramos, o todos los hoteles también. Vamos a ver, todo tipo de hoteles en la romana, bueno, él me va a buscar todo lo que haya. Todas las configuraciones. Habitaciones, por resort, por apartamentos, por hoteles solo adultos, etc. Y también en otras zonas. Podemos buscar todos los hoteles que tengamos en nuestra zona. ¿Qué pasa? No queremos enviarle todos nuestros precios a un cliente, porque no es necesario enviar todo nuestro catálogo a un cliente X, además de que lo vamos a saturar de tanta información. Vamos a seleccionarle los hoteles que tengamos en oferta. Suponemos que tenemos en oferta el Barceló Bávaro Palace, tenemos también el Caribe Club Princess, por ejemplo, el Majestic Colonial Punta Cana. Podemos seleccionar también el Meliá Caribe Tropical. Vamos a darle el Barceló, perdón, el Occidental Caribe Punta Cana y el Bili Collection Punta Cana. Aquí podemos seleccionar seis hoteles nada más, sin que tengamos que buscarle todos los hoteles de toda la zona o por configurarlo por tipo. Simplemente darle todos estos hoteles. Le damos aquí a enviar. Perdón, a individuales. Y aquí tenemos todos los hoteles que hemos seleccionado aquí en esta parte. Estos son los precios, recuerden, que vienen desde nuestra base de datos. O sea, es bueno que lo importante que tiene este sistema es que nos ayuda también a sanear y al... a sanear toda nuestra base de datos. O sea, por ejemplo, nosotros podemos descubrir, ustedes mismas pueden descubrir que hay un hotel que está de una oferta que no ha sido actualizada en nuestra base de datos. Y dicen, bueno, pero este hotel, según la oferta que enviaron está a nueve mil pesos. Esto ustedes lo avisan aquí a la principal y nosotros actualizamos esto. Son muy pocos los casos que pasan, pero es probable que sí. Y aquí ya ustedes saben cómo trabajar con esto. Entonces, aquí tenemos otro tipo de reporte. Vamos a ver. Esto estábamos enviando el reporte que era para individual. Y los reportes individuales no tienen un descuento para aplicarle al cliente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, grupos y agencias. Estos son reportes que vamos a hacer para grupos y agencias de viajes. En el caso de Amada Murillo, que está llevando el tema de las agencias de viajes, esta es la herramienta básica que ella va más a utilizar. Y para grupos, aunque en grupos podemos aplicarle un descuento también. No necesariamente tiene que ser grupo. Puede ser un cliente repetidor o un cliente, suponiendo que Juan Pérez sea un cliente repeater, y nosotros queremos darle un descuento y él simplemente va con dos habitaciones, etc. Bueno, vamos a darle un 4% a Juan Pérez. Y vamos a seleccionarlo como grupos. Pero bueno, perdón, vamos a seleccionar una fecha para no darle todo nuestro tarifario, porque si no se satura de información. Juan Pérez quiere una fecha específica, que es del 20, perdón, del 20.05, no, eso ya, fecha ya pasó, del 20.06.18 al 22.06.18. Vamos a darle a Juan Pérez un 4% de descuento en estos hoteles que teníamos aquí seleccionado. Aquí tenemos Juan Pérez con estos descuentos. Estos son igualmente precios por persona por noche. Aquí me aparece un comentario que dice precio especial con descuento aplicado para su grupo. Pero no importa, pueden ser una o dos personas. Si son clientes nuestros, si son clientes importantes y queremos agradarlo con un pequeño cariñito. Tenemos también el tema de las agencias de viajes. Las agencias de viajes solicitan los presos por persona por noche. Es el único reporte en donde aparecen los presos por persona por noche. Y esta es la casilla que va a utilizar el departamento de agencia de viajes que está llevando Amada Morillo aquí en la empresa. Vamos a ver. Aquí le aparece también ofertas especiales para Juan Pérez, precio especial de descuento para su empresa, suponiendo que es una agencia de viajes. Los presos son por persona por noche. Aquí vemos por ejemplo el Barceló Bávaro. Tiene estos presos por persona por noche aquí, 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 todo esto. Está muy bueno el reporte y nos ahorra un tiempo maravilloso. Entonces, aquí hay una parte muy, muy interesante. Supongan que Juan Pérez quiere estos, le queremos enviar estas cotizaciones ya precisas. Precisa significa que él tiene ya la cantidad de habitaciones, la cantidad de personas, adultos y todo esto. Y queremos que el sistema nos calcule todos los hoteles que le vamos a ofrecer a Juan Pérez. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una doble, una sencilla. Vamos a ponerle una sencilla y él quiere también una triple. Aquí en este botón que dice Calcular Reserva, él va a buscar estos hoteles que tenemos seleccionados aquí. Podemos seleccionar los que querramos que estén allí en nuestra base de datos. Vamos a poner cualquiera ahí. Y vamos a calcular la reserva. El sistema va a buscar aquí entonces los precios de las dobles, los precios de las sencillas, perdón, los totales, no los precios, los totales y los totales de las triples. Entonces aquí nos va a aparecer el total. Es más o menos el que estábamos viendo al inicio, solo que este se lo vamos a enviar a él en listas. Y me gustan bastante estos reportes por el tema de la propagación de nuestro link de nuestro website, donde los clientes pueden ver también la información. Aquí tenemos este reporte con los precios exactos de lo que él quiere. Aquí aparece cotización para Juan Pérez del 20 de junio al 22 de junio. Cinco habitaciones, una doble, una sencilla y tres triples. Una doble, una sencilla y tres triples. Entonces aquí tenemos esto ya listo para enviárselo. Igualmente como ustedes ya lo hemos repetido un par de veces, pueden enviarlo por Viallook o pueden enviarlo por aquí y pueden salvar también su documento aquí en PDF en su computadora. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí podemos seleccionar los hoteles en todas las fechas, todas las fechas posibles, todo el tiempo, todo el periodo posible, todos los hoteles. Y qué pasa si el cliente tiene una cotización compleja, o sea, una cotización que no solamente incluya hoteles, sino que incluya también servicios de traslados y que incluya una cena X en un restaurante, que incluya una excursión a la Isla Saona, etc. Bueno, tenemos también en este sistema las cotizaciones manuales. Entonces, entramos a las cotizaciones manuales y hacemos prácticamente lo mismo. Vamos a ver, aquí seleccionamos al señor Juan Pérez, Juan Pérez, teléfono 68852, bla, bla, bla. Aquí tenemos el email del señor Juan Pérez y vamos a poner, por ejemplo, hotel Catalonia Bávaro del 20 06 18 al 27 06 18, 5 habitaciones dobles. Y que la cantidad sean 5 habitaciones dobles y aquí ponemos el total que sumado por 5 nos arroja el total de lo que va a pagar el cliente por el hotel. Vamos a ponerle 568 dólares, por ejemplo. Vamos a ponerle servicio de traslado, Santo Domingo, Punta Cana y que son 10 personas y que el servicio de traslado sea 50 dólares. Y vamos a ponerle excursión, Isla Saona, la excursión a la Isla Saona, la vamos a poner a 95, perdón, 5 por 95 dólares. Y aquí tenemos la cotización para enviarla al cliente ya lista. Aquí tenemos los impuestos. ¿Los impuestos están incluidos o no? Bueno, hay veces que hay clientes que quieren en la cotización que le incluyan los impuestos, que no se lo incluyan. Si yo le doy aquí a no incluidos, impuestos no incluidos y lo pongo aquí. Si están incluidos, bueno, le damos la casilla a este checkmark aquí. Y aquí estamos listos para la cotización. Le damos a enviar. Bueno, me dice que necesito poner la fecha límite. Aquí ponemos la fecha límite. Si el cliente es centralmente de mayo, bueno, ponemos cualquier fecha. Aquí está la cotización del cliente. La cotización manual. Es lo mismo, guardarla, enviarla underground o enviarla vía Outlook. Vamos a enviarla vía Outlook. Tenemos lo mismo aquí. Le damos a enviar y listo. Como ustedes han visto, este programa, bueno, yo se los voy a enviar a todos por WeTransfer, porque tiene un peso de algunos 60 MB por email, no puede enviarse, es bastante pesado. Pero es muy, muy, muy importante que todos lo usemos, porque así mantenemos una misma línea gráfica y hay una misma coherencia en la publicidad de Colonial Tour & Travel y en nuestra forma de trabajo. ¿Qué pasa? Son muy buenos responderle rápido al cliente. Es como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero es un poco informal la manera como lo hemos estado haciendo. O sea, enviándole escrito a mano, todo, sin nada formal a un cliente. Es un poco atrasado y es un poco ya fuera de lugar. O sea, hay que dejar ya esas prácticas y comenzar a trabajar con algo. Sobre todo con un sistema de cotización que prácticamente nos lo va a hacer todo y nos va a ahorrar un tiempo maravilloso. Hemos hecho una prueba y unas cotizaciones, cinco hoteles se pueden hacer en menos de un minuto, señores. O sea, antes de que el cliente cierre la llamada, ya hemos nosotros creado, por ejemplo, aquí en las cotizaciones automáticas. Antes de que el cliente cierre la llamada, ya nosotros le estamos enviando a él estos documentos. Bueno, sobre todo si sobre la marcha, nosotros con la práctica veremos que va a ser mucho más rápido y mucho más fácil. Bueno, eso ha sido todo y luego les dejaré saber cuándo les he enviado este sistema que va a funcionar en todas las máquinas y que le podemos sacar mucho, mucho, mucho provecho aquí en la empresa. Que estamos siempre adelante con la tecnología. Gracias a todos y buenas tardes. Bueno, tú ves, ahora no sé cómo cerrar. Excelente. Ah, sí, aquí sí. 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 Ah, sí. Gracias por ver el video.